Pero vamos a seguir con más información y es que en las redes sociales siempre nos encontramos algunas fotografías que nos gusta compartirles, así que vamos a ver qué ocurrió en las redes que famosas publicaron sus fotografías o su Throwback Thursday, porque hablando de hoy jueves que es de chicas encontramos este Throwback Thursday y estamos pues arrancando con información. Me encanta, yo me reía muchísimo cuando vi este Throwback Thursday, ese es César Barría, está con su papá y él comentaba esta tarde en redes sociales y decía desde chiquito me encantaba estar en el mar, pero tenía muchísimo terror, él dice, cómo cambian las cosas, así que hermoso este Throwback de nuestro César Barría. Bueno, y ahora mira quién está en ese TVT, la Huila Denfra, eso es para los tiempos en que ella cantaba y dije, uch, quién pagará la luz, quién pagará el teléfono, el carro y el uch, 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 uch. ¿Qué dije uch? Yo dije uch, el uch. No, me miraron a mí, yo dije uch. Laura, el uch. No dije uch, vamos a ver más fotografías que encontramos en nuestras redes sociales y este sí que también es un muy buen Throwback Thursday, lo he compartido más y él más junto a Lisa Hernández y Katiana, Katiana formaba parte, Katiana la de la izquierda formaba parte de Calle 7, fue la última novia hasta que lo que sabemos de Eddie Lover, que es la que están viendo aquí en pantalla, así que esto es un muy buen Throwback Thursday. Vamos a ver más fotitos de las redes sociales que nos encontramos y esta última señora que estaba bomba y dice Sandra que es un jueves de recuerdo y ahí comparto una foto, todavía estaba como en el colegio, la verdad es que desconozco, dice que tenía 14 años, mira tú. No sé. Desconozco también, pero necesitamos tirar nuestros Throwback Thursday de aquí, y nosotras con tiempo de escuela, batutera, rantantala, yo tocaba lira, así que me encanta. No, mamá, quema las fotos, tú no me puedes hacer esto, Bianca, quema las fotos. Tía, Bianca, mándalas, no quemes nada. No te lo guardes. No me parece que las quemen. Vamos por esas fotitos. Yo voy para esta casa más mañana, yo voy para allá, ya verás.